Mujeres cabezas de hogar que buscan una oportunidad laboral en la sociedad culminaron un nuevo periodo de capacitación con el apoyo de la empresa Acuaviva a través del Hogar Santa Cecilia. Vamos a hacer el 18 domingo una feria para que las mujeres puedan exponer el bazar, exponer sus productos, venderlos, hacer propaganda de manera que estamos invitando a que ojalá nos pudieras colaborar en la difusión que se va a vender de todas las clases de productos de carnes, de panadería y también un exquisito almuerzo y un sancocho muy completo a 10 mil pesos, aquí en la entrada del hogar. Productos alimentarios serán los que expondrá el grupo de mujeres que gracias a la empresa Acuaviva hoy tendrá una oportunidad laboral. Me motiva que me gusta y es una oportunidad para un mejor desarrollo a nivel empresarial, porque mi sueño es ese, llegar a tener el propio negocio para poder así ayudar a otras madres cabezas de hogar. Allá en el barrio me dieron un trabajo de panadero, pues no pues trabajando así por mi propia cuenta no, como ayudante, pues un panadero de allá me dio la oportunidad de aprender más y pues ahí ya estoy aprendiendo más lo que es esta teoría. ¿Por qué llegaste a este curso de panadería? ¿Cómo? No, pues con esas ferias que hicieron allá en el barrio que estaban anotando lo del curso de panadería, entonces pues me animé y me anoté al curso y pues estoy aquí y ya gracias a Dios ya tengo así como dicen un empleo en panadería. Nosotras estamos muy convencidas de que el trabajo que hacemos con estas mujeres es una semilla grande para la ciudad. Ellas se van con visión, tienen proyección, tienen proyección en la comunidad y tienen proyección en su vida familiar. Es de resaltar que de la teoría se pasa a la práctica de manera productiva. Es un trabajo que ya venimos haciendo durante dos años, este es el segundo año que realizamos un proyecto con la Corporación Mujer Familia, dirigido a mujeres de la Comuna 1, nos apoyamos mucho en mujeres que ya han participado en procesos y saben de vecinas, de familiares que quieren aprender, están interesadas en aprender un oficio y también nos apoyamos con los líderes de estos barrios, los llamamos, los contactamos y promocionamos el curso, entonces así llegan y se inscriben. ¿Cuántas son las mujeres que en esas dos versiones lograron beneficiarse de este convenio con Acuaviva? Bueno, aproximadamente 70 mujeres y 10 hombres, porque el proyecto siempre hablamos de mujeres pero no le cerramos la puerta a los hombres, porque sabemos que también hay jefes de hogar o hombres que no tienen empleo y que ven aquí una oportunidad de aprender y no le cerramos la puerta, entonces estamos hablando ya de 80 personas durante estos dos años que se han capacitado en panadería básica y en procesamiento en cárnicos. La invitación es para toda la comunidad palmirana participar del bazar que se efectuará el domingo 18 de noviembre en el Hogar Santa Cecilia y conozcan el trabajo de estas personas.